Afei México, Piman Cuerna MX, presentan La competencia de la Copa Revolución Ismatquil 2024 Categoría de la Copa Revolución Ismatquil Vamos a colocarlos Y a iniciar con las fosas reglamentarias Doble piscis de frente Torsales de frente Pectoral de lado Crises Doble piscis de espalda Torsales de espalda Que finalmente Doble pierda Muy bien, voces libres Nuestros competidores Estos son los participantes De la categoría infantil Nacidos en 2007 Nuestros competidores Que abren con este evento Son Ángel Huertas Rodrigo Rodríguez Miguel Pech Julio Palomo Y Yeti Palomo Bay Aquí están Vamos a accederlos con un fuerte aplauso Primera categoría Primera categoría La siguiente categoría La única participante La única participante Que pertenece al estado de Querétaro Bienvenida Y tenemos entonces Fortaleza A feira Sofía Muy bien A ver, le pasa a la línea de competencia de la actividad. Muy bien, posando a la frente. Cuarto, te quiero a la derecha para mostrar el primer perfil. Cuarto, te quiero a la derecha para mostrar el otro perfil. En nueva cuenta, cuarto de giro. Posando totalmente de frente. Media vuelta para que haya su espalda. Vamos a hacer la actividad camina en la línea final. Pasando de frente. Y va a caminar a la línea inicial de la actividad. Esta es nuestra participante, fría Sofía Gómez Gutiérrez. Bikini Jubellín. Fuerte aplauso para ella. La siguiente categoría es Wendez Jubellín. Bikini Wendez Jubellín. En el número 58, la zona participante, Julieta Virgiana. ¡Seguina Gache! ¡Seguina Gache! ¡Seguina Gache! Posando totalmente de frente. Cuarto de giro a la derecha para mostrar el primer perfil. Cuarto de giro para quedarte espaldas. Cuarto de giro para mostrar el otro perfil. Cuarto de giro para quedarte espaldas. Posando de espaldas. Vamos a caminar a la línea final. Posando de frente. Y vamos a hacer la línea inicial. La línea de competencia. Ella es nuestra participante. La siguiente categoría. La siguiente categoría. La siguiente categoría. Número 19. Jorge Zulú. Número 52. Roberto Salazar. Número 103. Jumuelo. Número 105. David Acawich. Número 109. Manuel López. Número 114. Manuel Escamar. Número 116. Carlos Copos. Número 119. Ángel Torres. Número 146. Marlon Sánchez. Número 163. Isaí Otolás A. ¡Levanta! ¡Levanta, hermano! ¡Levanta! Vamos a ver que dividimos en dos bloques. Ahí están, muy tranquilos. Ok, van a cruzar todos. Después volver mejor. Ok, muy bien. Dónde dicen de frente. ¡Esta, madre! ¡Rápido! ¡Dorsales de frente! ¡Rápido! ¡Esta! ¡Rápido! Tentorral de lado Tríceps Aprieta, aprieta, aprieta Doble guises de espalda Dorsales de espalda ¡Eso es suyo! ¡Vamos, papá! ¡Eso es suyo! ¡Vántala! ¡Vamos, vamos, papá! ¡Vántale! Dorsales de espalda Y abdomen y pierna, abdomen y pierna ¡Eso es suyo! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos! ¡Sombre, vices de frente! ¡Sombre, vices de frente! ¡Dorsales de frente! ¡Pertorán de lado! ¡Dorsales de frente! 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 Pectoral de un lado. Tríceps. Trabajo de piscina. Tríceps de espada. Tríceps. 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 Tríceps de espada. Tres arroba de un lado. Tres arroba. Tríceps. Tríceps. En el medio ángulo y pierna. Muy bien, muchas gracias a nuestros participantes Siguiente bloque Siguiente bloque al frente Dos remises de frente González de frente Pequemal de lado Tríceps Dos remises de espalda Dos remises de espalda Y a toda la invierna ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Venta y dos, venta! ¡Dútenlo! ¡Eso! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Venga, Pablo! ¡Fix! aplausos para ellos y vamos a ver es la número 50 Guillermo Mena número 71 Valencia Rosales número 107 David Cabuín 113 Matías Cabal 147 Yair Pica Posando totalmente de frente Cuarto de izquierda a la derecha para montar el primer perfil Cuarto de izquierda a la derecha para levantar espaldas Cuarto de izquierda a la derecha para montar el otro perfil Cuarto de izquierda a la derecha para levantar de frente son los participantes del mes crisis juvenil José Líber de todos los participantes los santos todos vamos a despedirnos un fuerte aplauso vamos a despedirnos crisis juvenil vamos a pueblos principiantes los tres participantes femeniles uno no veintidós sacamos el nombre que nos atunce días llamamos con el número 247 a Carla Canul ¡Cara! 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 La número 59 Julieta Filiana Serena ¡Cara! 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 Número setenta y cinco Rubi Níñez de la Marufo Van el duelo 98 Melissa Torres Altares El número 120 Caralpa de Cali ¡En la cara! ¡En la cara! ¡En la cara! ¡En la cara! El número 120 con Lisbert Soskawich ¡Ale, comadito! ¡Ale, comadito! ¡Ale, comadito! ¡Ale, comadito! ¡Ale, comadito! ¡Venga, Licks! ¡Ale, comadito! ¡Vamos, Topi! ¡Fuélvete, Topi! ¡Fuélvete! Estas son nuestras competidoras a categoría... ¡Espacio! ¡Fuélvete! ¡Ropi, Enis! ¡Ropi! ¡Vamos a pedirle a ese paseo en la línea de competencia! ¡Fuélvete! 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 ¡Fuélvete, Topi! 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 Apoyen bien El hombro, nivel a la oliva Cuarto regiro para quedar en espaldas Vámonos, que no se tiran hacia abajo, hacia arriba Hombre hasta arriba, vertical ¡Vertical! Empuja, zombie Cuarto regiro para montar el otro perfil Apóyate ahí empuja, apoya bien ¡Vamos Carol, hacia abajo, venga! ¡Vamos, uno! Ahora trabajiro para quedar en espaldas de frente Sobre una, bien apoyada, apriete, apriete fuerte Estira la pierna, Carol Relajada, venga Muy suave Muy suave Para caminar a la línea final ¡Vamos, mamá! ¡Esto! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Apoya también y empuja! ¡Ven, empuja! ¡Ven, empuja! Vasando de frente Y van o caminando a la línea inicial ¡Ven, mamá! ¡Ven, mamá! ¡Ven, mamá! Ahora sí, venga Vamos a ver, vayan a diagonales, en la mitad, en la mitad. Vamos a ver, vayan a diagonales, en la mitad, en la mitad, en la mitad. Vamos a ver, vayan a diagonales, en la mitad, en la mitad, en la mitad, en la mitad. Vamos a ver, vayan a diagonales, en la mitad, en la mitad. Vamos a ver, vayan a diagonales, en la mitad, en la mitad, en la mitad, en la mitad, en la mitad. Vamos a ver, vayan a diagonales, en la mitad, 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 en la mitad. ¡Ciérrate, vámonos! ¡Arto de tiro para quedarte frente! Vamos a tenerle pos en espaldas ¡Venga, Sophie! ¡Estira, estira, estira! ¡Van a caminar a la línea final! ¡Vale! Posando de frente Y van a caminar a la línea inicial ¡Venga, Sophie! ¡Vámonos! ¡Muy bien! Estos son nuestros participantes ¡Vamos a la siguiente bloque! ¡Vamos a la siguiente bloque! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Liz! ¡Vamos, Carol! ¡Muy bien! Posando de frente ¡Apóyate, Liz! ¡Apóyate! ¡Vamos, Carol! ¡Vamos, Carol! ¡Cuántos de tiro a la derecha! ¡Cuál es! ¡Cuántos de tiro para agarrar de espaldas! ¡Vienes tiradas hasta arriba, a vertical! ¡Cuántos de tiro para mostrar el otro perfil! ¡Venga, Liz! ¡Venga, Liz! ¡Venga, Liz! ¡Apóyate! ¡Venga, Liz! ¡Venga, Liz! ¡Venga, Liz! ¡Apóyate! ¡Vamos, Carol! ¡Vamos, Carol! ¡Basta de tiro para posar de frente! ¡Vámonos! 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 Posando de espaldas ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Van a caminar a la línea final! ¡Muave! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Arriba! Dos ojos de frente ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y van a caminar a la línea inicial. Venga, vámonos, vámonos. Estas son nuestros participantes. Dulce Díaz, Carla Canón, Julieta Cepina, Robiérrea, Melissa Torres, Carol Paz, Luis Fletú, e Irma Sofía. ¡Fuerte aplauso a todas ellas! ¡Vamos a las puertas! La siguiente categoría es Culturismo Clásico Principiante. Vamos a Culturismo Clásico Principiante. Tenemos con número 18, Jorge Sudú con 28, Víctor Salazar con 126, Emmanuel Rodríguez con 130, Wilber Osorio con 157, Robio Apuerto con 160, Reynudo Hernández. No son nuestros competidores. ¡Vamos a los competidores! 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 Ríceps, doble píceps de espalda, dorsales de espalda. Ríceps, doble píceps de espalda, dorsales de espalda, dorsales de espalda, dorsales de espalda. Ríceps de espalda, dorsales de espalda, dorsales de espalda, dorsales de espalda. Doble píceps de espalda, dorsales de espalda. Dorsales de espalda, dorsales de espalda. Dorsales de espalda, dorsales de espalda. Dorsales de espalda, dorsales de espalda. A continuación principiantes, hasta 70 kilos. Dorsales de espalda, dorsales de espalda. 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 Cristian Cruz Damos doble bíceps de frente Dorsales de frente Vectoral de lado Dónde bíceps de frente Dorsales de espalda 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 con el bíceps de espalda dorsales de espalda con el bíceps 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 de espalda dorsales de espalda dorsales de espalda dorsales de espalda con el bíceps 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 de espalda Torsales de frente. Dentro de la mano. Crises. Torsales de espada. Torsales de espada. Torsales de espada. Y finalmente la roca mierda. Muy bien. Pueden descansar. Vamos a pedirle a nuestros participantes. De este bloque. De principiantes. Hasta 70 kilos. Fuertes pasos por ello. Saludos. 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 Vamos a la categoría de Men's Fisic principiantes, Men's Fisic principiantes. Men's Fisic tenemos número 2, Enrique Soliño, 6, Ebro López, 15, Guillermo Cabrera, 16, Miguel Cabrera, 26, Víctor Salazar, con el número 44, Diego García, 84, Joaquín Suárez, 85, José Ruiz, 97, Nietzsche Cantuá, 125, Manuel Rodríguez y 171, Cristian Cruz. ¡Gracias! ¡Gracias! Juntos decueros, cosando totalmente de frente, cosando de frente. ¡Vamos, Camila! Cuarto de tirao a la derecha. ¡Gracias! Cuarto de giro para llegar a la espalda. Cuarto de giro para mostrar el otro perfil. Llegar la cuenta de frente. Cuarto de giro para llegar a la espalda. Muy bien, vamos a ver mis peleas de anuncio maquita de caña. El roque, el roque, el roque, el roque. ¡Qué horror! Sí Para que se vean los números Posando Totalmente de frente Posando de frente Para que se vean los números Tengan que ver Cuarto de giro a la derecha Cuarto de giro para que se vean los números Cuarto de giro para que se vean los números El guardo de tiempo para que haga la frente. El guardo de tiempo para que haga la frente. El guardo de tiempo para que haga la frente. Dependente. Si nos hicieron nada, vamos a hacer la vista. ¡Valle para él! ¡Vamos a disfilar para él! ¡Comba! 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 Al frente, número 2, el presidente Sonea, número 6, Irving López, número 26, Víctor Salazar, número 85, 05, el número 10, y el 85, y el número 15, muy bien, posando al frente, cuando se quiera a la derecha, cuando se quiera a la derecha, cuando se quiera un�대, cuando se quiera, cuando se quiera, cuando se quiera a la derecha, cuando se quiera De nueva vuelta, totalmente en el frente. Listo. Vamos con el siguiente bloque de participantes. Siguiente bloque. Muy bien, pasando de frente. Pasando de frente. Sabe que se vea el nódano. Vamos con el giro a la derecha. Vamos en gran piscis principiantes. Vamos con el giro para quedarse espaldas. Vamos con el giro para quedarse espaldas. Pasando totalmente de frente. Siguiente bloque. Vamos con el giro para quedarse espaldas. Vamos con losiji. Vamos con el giro para quedarse espaldas. En la mañana, el giro para quedarse espaldas. Vamos con el giro para losиков. Y 무� everyone in the mid. La siguiente categoría es Bikini Games, donde tenemos dos competidoras, Bikini Games, a principiante final, vamos a principiante final. La siguiente categoría es Bikini Games, donde tenemos dos competidores, Bikini Games, 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 Bikini Games. Bikini Games, 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 Bikini González de frente, Pequeno Argelado, Pequeno Argelado, Pequeno Argelado, Dixen, Toma Dixen Espada, Pequeno Argelado, Pequeno Argelado, Pequeno Argelado, González de espada, Pequeno Argelado, Pequeno Argelado, Pequeno Argelado, Pequeno Argelado, ¡Gracias! ¡González de frente! ¡Dobre pises de espalda! ¡González 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 de espalda! Y a todos los competidores de nuestra categoría, principiantes, Madre Serena Cajillo. Muy bien, vamos a avanzar nuestros terminales en las décadas de su radio. Estas son las categorías de más participantes, tenemos el día de hoy, nuestra Copa de Revolución. Vamos a empezar el número 3530, 43 Saúl Caché, 101 Codiado. 111, José Rodríguez, 112 de Colombo. Muy bien, dame píceps de frente. González, de frente. Peco al otro lado. 106. Dos aves de espalda. Dos aves de espalda. Dos aves de espalda. Ardón en izquierda. Ardón en izquierda. Muy bien. Siguiente bloque. Un saludo. Dame píceps de frente. Cogú. Un saludo. Pausales de frente. Mejorar de lado. Felices. Venga. 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 Torzares de espalda. Venga. 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 Va. Venga. Venga. Tomas. Venga. Venga. y descansar, vamos a adquirir a este bloque de participantes. ¡Buen aplauso, buenas noches! Vamos con Bikini Games. Tenemos 5 participantes de Bikini Games. Para el número 48, Diana Zulpo. ¡Vamos a 48! ¡Viva Diana! ¡No ríe! ¡No ríe! ¡No ríe! ¡No ríe! ¡No ríe! Llamada femminu 168 a los Pian 얘기를, Sánchez de Sama. ¡No ríe! ¡No ríe! ¡No ríe! ¡No ríe! ¡No ríe! ¡No ríe! Vale número 79, Azuley Espinoza Pérez. Vale número 127, Luisel Rodríguez. Vale número 79, Luisel Rodríguez. Vamos a llamar a todas a la línea de competencia. Muy bien. Vamos a llamar a todas las puertas. Vamos a llamar a todas las puertas. Vamos a llamar a todas las puertas. Vaya número 80, Luisel Rodríguez. 4 de aquí a la derecha. 4 de aquí, para acá, de espalda. Vamos a frente, caminen a línea final Pasando de frente Vamos a caminar a la línea inicial Faltaban dos cuartos de giro Cuartos de giro Vamos a ver, primero de espaldas 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 Eso es Cuartos de giro a la derecha Y cuarto 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 de giro a la derecha Participantes de Gini Santarirlas, un fuerte aplauso Villanay Sánchez, Gisela Rodríguez Fájima Zanamal, Tatiana Azul Y su lejiga espinosa Diez de categoría del Fuentes, Dini Dos participantes aquí el número veinticuatro Dulce Marqués Tamayías ella se va a abrir el número cuarenta y seis Carla Canú y Agua muy bien posando de frente cuarto de giro a la derecha cuarto de giro para que hagan espaldas van a caminar a la línea final caminando a la línea final posando de frente van a caminar a la línea inicial despaldas cuarto de giro a la derecha para mostrar el otro perfil cuarto de giro a la derecha vamos a apoyar de frente vamos a enviar a nuestros participantes Dulce Marqués Tamayi y Carla Canú y Agua buen aplauso para ellas Men's Pissing Game sigue a continuación Men's Pissing Game con el número setenta y ocho Teste Rodríguez número ochenta y uno Liste Rosales ciento cuarenta y ocho que llegaba y ciento sesenta y uno Guillén Cabrera posando totalmente de frente cuarto de giro a la derecha cuarto de giro para que hagan espaldas cuarto de giro para que hagan espaldas cuarto de giro para mostrar el otro perfil cuarenta y ocho cuarenta y ocho fuerte a nuestra reparación va a la que hagan espaldas va a la derecha a la derecha y nos da тех Posando, posando el interés frente. Cuarto de aquí a la derecha. 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 Continuación, la categoría de Bikini Nomadas. Número 32, Villa Gómez Gutiérrez Número 37, Silvia Juárez Número 80, Zuley Espinoza Número 99, Anaí González Número 138, Michelle Rodriguez Número 179, Fátima Tamayo Número 169, Los alumnos participantes ¡Gracias! 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 Posando de frente. ¡Gracias! 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 Cuarto, te quiero a la derecha. ¡Gracias! 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 Cuarto, te quiero a la derecha. ¡Bala caminada! ¡Gracias! 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 Pasando de frente Para caminar a la línea inicial Pasando de patas Cuarto se quiera a la derecha Cuarto se quiera padear de frente Enroque de nuestros participantes Tres para acá y los otros tres para el otro lado Enroque de nuestros participantes No, no vale mucho Pasando totalmente de frente Cuarto se quiera a la derecha Cuarto se quiera padear de espaldas Cuarto se quiera a la derecha 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 ¡Vamos a despedirlas con un fuerte aplauso! ¡Vamos a despedirlas! ¡Vamos a despedirlas! ¡Vamos a despedirlas! ¡Vamos! 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 Zahir Toraz, decía 52, Alexandro. Oye, perfil de frente. ¡Vamos! ¡Vamos! Cuarto tejido a la derecha. No, paseo nominal. Pausa, paseo nominal. Paseo nominal. ¡Las horas! ¡Las horas! ¡Las horas! Muy bien, vámonos con cuarto de giro a la derecha, cuarto de giro a la derecha. Cuarto de giro a la derecha para levantar las espaldas, cuarto de giro a la derecha, cuarto de giro a la derecha, cuarto de giro a la derecha. Cuarto de giro a la derecha, cuarto de giro a la derecha, cuarto de giro a la derecha. Muy bien, top de piseos de frente. ¡Vamos! 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 Y abajo en mi pierna al frente. Muy bien, voces libres. Voces libres al frente. Soy la ciudad de AESA, nuestros participantes de esta categoría. Dario Colón, Francisco Suárez, César Luis, Mario Cruz, Joaquín Suárez y Alexandria Ocasio-Cortez. ¡Aleza, a los dedos! ¡Aleza, a los dedos! ¡Aleza, a los dedos! ¡Mensis y innovados para continuación! En el número uno aparece en Luis Polo. Número 34, José García. 51, Carlos Villajara. 61, Dios Roca. 62, José Suárez. 77, Mario Cruz. 151, José Manuel. ¡Mensis y innovados! 75,OS F mazada. Soy Carlos Gil denotes. ¡Giovis, Toronina! 2, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 4, 1, 2, 3. ¡Mien,ス associate, stable! ¡2, 1, 2, 1, 3! ¡MStrofa! 4, 1, 4, 1, 3, 2, 1! 4, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 1, 3. Cuarto de giro para llegar a las espaldas. Cuarto de giro para pasar el otro perfil. Cuarto de giro para llegar al frente. Muy bien. El rock de nuestros participantes. Espaldas. Modosando al frente. Cuarto de giro para la derecha. Cuarto de giro para llegar a las espaldas. Cuarto regiro para mostrar el otro perfil Ahora totalmente de frente Estos son los dos participantes Un abrazo, un abrazo 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 Vamos a ver que se caminen a la línea final. Pasando de frente. Ya van a caminar a la línea final. Muy bien, posando de parlas. Cuarto de giro a la derecha De nuevo a cuenta Cuarto de giro Va a quedar de frente Llevamos a despedir a nuestros participantes De esta categoría ¡Un fuerte aplauso! ¡Bikini World's Master! La siguiente categoría es de 20 años Bueno, vámonos con Número 13, Felipe Vela Número 25, Gabriel Tadeo Guzmán Número 40, Rosendo López 103, Francisco Sumatra 123, Nicolás León 127, Ruso y Papá 132, Francisco López 143, Gini Murina 155, Marco Coralco 168, Carlos Rodríguez 13, 26, 26, 46, 46, 46, Ch如is Key communicated grabando a Shatты 153, 1842, airge Aobile using the freezer 155, 16, 46, 46, 46, 48, 45, 48, 48, 48, 49, 48, 48, 29, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 50, 49, 48, 49, 49, 49, 50, 40, 40, 49, 42, tengan 49, 50, 49, 100, 49, 50, 49, 54, 0, 49, 49, leveraging, 90, 47, 49, 59, 54, 55, 49, 49, 99, compliqué Torsales de frente, pectoral de lado, tríceps, Dorsales de frente, Dorsales de espalda. Dorsales de espalda. Dorsales de espalda al frente. Muy bien, puedes descansar. Dorsales de espalda. 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 ¡Gracias! Muy bien, pueden descansar bien normales. Bien, vamos a llamar al frente. Número 13, Felipe Herrera. Número 123, Nicolás León. 127, Russell Ballard. 132, Francisco López. 143, Jimmy Medina. 168 grados. Muy bien. Dos de píceps de frente. Dorsales de frente. Pectoral de lado. Tríceps. Toma el bíceps de espalda. Torsal de espalda. Yatón de pierna. Torsal de espalda. 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 doble píceps de espalda dorsales de espalda no 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 Muy bien, descansar, o sea, pedir a nuestros participantes, posibles a posibles, adelante hasta los atras, posibles de todos nuestros competidores. ¿O son nuestros participantes de la categoría veteranos? Vamos a despedirnos entonces, ¡un fuerte aplauso! Participantes de la categoría veteranos. Ya en la dimensión, ¡tribuida! Menes crisis veteranos. Y tenemos cinco participantes. Diecisiete, Miguel Cabrera, veintiuno, Gerardo Corcedo, sesenta y uno, Luis Rojas, ciento cincuenta y cuatro, Marco Colano, ciento cincuenta y tres, Tony Gallegos. Y están nuestros competidores de esta categoría de bicicleta. Posando totalmente de frente. ¿Qué pasó? ¿Hay un número de zapatos? Posando de frente. Cuarto de giro a la derecha. De nuevo a la vuelta, cuarto de giro. Cuarto de izquierdo para mostrar el lado de Martín Cuarto de izquierdo para posar de frente Vamos a ver en el bloque de más participantes Muy bien, posando de frente Cuarto de izquierdo para la derecha Cuarto de izquierdo para llevar de espaldas Cuarto de izquierdo para mostrar el lado de Martín De frente, totalmente de frente Y vamos a despedir a estos participantes De Nación a la categoría Figura Y tenemos otros 36 a Daniela Coyini 121 a María López y 143 a la mano Tres participantes Muy bien, posando de frente Cuarto de izquierdo para la derecha Vamos a ver en el primer perfil Cuarto de izquierdo para quedar de espaldas Cuarto de izquierdo para mostrar el lado de Martín Cuarto de izquierdo para quedar de frente Cuarto de izquierdo para quedar de frente Los participantes Los participantes Davila Coyini María Jesús López Ana Trejo Sarcedo En figura Vamos a despedir a hacer un fuerte aplauso Participantes de figura La siguiente categoría Culturismo clásico Tenemos un participante Juan González Méndez Y aquí viene Juan González Méndez Juan González Méndez Pasando totalmente de frente Con los jóvenes de la derecha Toma el bíceps de frente Torzales de frente Bíceps Péctor de lado Par Jason Par A largest Trics Péctor de lado dorsales de espada, abdomen y pierna, poses libre para nuestro participante, adelante, comence libre para muchas gracias. Aquí está. Un aplauso al nuestro compartidor de esta campeonera regresa nuestro participante Sebastián Luz muy bien muy bien, perfil de frente vamos a pedir la pasiva abdominal muy bien perfil de frente cuarto de giro a la derecha cuarto de giro para quedarte espaldas cuarto de giro para bajar el otro perpí posando de frente doble píceps de frente pectoral de lado tríceps doble píceps de espada y aglomera y pierna vamos a cerrar con las voces libres que desea ser nuestro competidor vamos a despedirnos con un fuerte aplauso aquí con nuestra competencia tenemos a Dianey Sánchez Lissama del Pini de Yucatán el Pini de Yucatán el Pini de Yucatán la actividad la salida está completando número 67 Vamos con nuestra siguiente participante. Bien, Zapata con 1,70. Para el número 136, aquí les vamos, 136. Bien, Zapata con 1,60. Bien, vamos a llamarlas a la línea de competencia. Muy bien, posados de frente. Cuarto de giro a la derecha. Cuarto de giro a la derecha. Cuarto de giro a la derecha. Van a lanzar a la línea final. Pasando de frente. Cuarto de giro a la derecha. Para caminar a la línea inicial. Cuarto de giro a la derecha. Pasando de espalda. Pasando de espalda. Cuarto de giro a la derecha. Cuarto de giro a la derecha. Cuarto de giro para quedar de frente. Cuarto de giro a la derecha. Cuarto de giro a la derecha. Las nueve participantes de la victoria clasificada. Raquel Bramont tiene Zapata y Daniel Sánchez. ¡Vamos! 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 Muy bien, posando de frente. Cuarto de giro para la derecha. Cuarto de giro para quedarte espaldas. Vamos a pedirle. Camina a la línea final. Vamos a pedirle camina a la línea final. Vamos a iniciar la línea de competencia. Camina a la línea final. Camina a la línea final. Camina a la línea final. Vamos a pedirle un fuerte aplauso. Camina a la línea final. Camina a la línea final. Camina. Camina a la línea final. Camina a la línea final. Camina. Camina. Cuarto de giro para quedar de espaldas De nueva cuenta, cuarto de giro para mostrar Nota por fin Posando de frente Este es Toni Galleros Saludos, cuantos aplausos a Toni Para preparación para presentar en esta Copa Revolución Son cuatro grupos de presión En el 1855 Juan González Pérez En la categoría de clasificados Dos es Juan González Mendes Nómero 55 El siguiente del competidor 215 Campana Eguardo 1 Número 56 Cerakio Solanares Martínez Y el número 167 Carlos Rodríguez Muy bien Dos APF pasen de frente En parada La competencia La competencia La competencia Dos de bíceps de frente Dos Ares de frente Dos Ares de frente Bentobal de lado Dentobal de lado Tríceps. Dos de tríceps de espalda. Dorsales de espalda. Dos de tríceps. Dos de tríceps de espalda. Muy bien, aquí pueden descansar en el propio equipo de participantes de la máxima que pudrían las clasificadas en la salida ganador de esta Copa Revolución 2 veces de frente 2 veces de frente 2 veces de espalda dorsales de espalda abdomen y pierna muy bien voces libres de nuestros participantes eso es vamos a despedir con un fuerte aplauso a nuestros competidores de esta categoría de clasificados y vamos a proceder a la premiación en unos minutos más fuerte aplauso para ellos hemos concluido con las 30 categorías y ahora vamos a premiar a fe y méxico y mancuerna mx presentaron la competencia de la Copa Revolución y Schmattquill 2024